Mientras se inauguraba una de las sedes de la defensa civil en el barrio Las Granjas, con la presencia del director nacional de la entidad, el general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, voluntarios de la defensa civil con carteles protestaban a las afueras de las instalaciones ante ciertas irregularidades que se estarían presentando. Primero estamos contentos por la entrega de esta sede, el inconformismo es porque a pesar de que la administración municipal ha entregado los recursos a las juntas, los tienen desprotegidos a los voluntarios, no es posible que el día de hoy lleguen con uniforme y que nos los prestan mientras es acto y que tenemos que volverlos. Hay vehículos que la administración municipal ha entregado y han estado ya guardados porque vamos a cubrir una emergencia, no nos los entregan. Entonces esa es la inconformidad, que nos den inclusión al voluntariado como tal. Esperaban que se les diera la oportunidad de hablar directamente con el director nacional y dar a conocer sus inquietudes de cómo mejorar ciertos aspectos para brindar el mejor servicio a la comunidad, ya que según ellos muchas de sus inquietudes no han sido tenidas en cuenta. Pues la verdad desafortunadamente con el director seccional en algún momento pues fue hasta grosero, nos trató de tóxicos para la institución. Vamos a buscar y a ver si por fin se nos da la oportunidad de hablar directamente con el director nacional. No pues desafortunadamente es una persona que no tiene voz ni voto, entonces esperemos a ver qué razón o qué nos define el director nacional. La verdad pues no hay un número así porque en algún momento se manejó algo de voluntarios fantasmas que no aparecían en el sistema, pero operativamente si vemos aquí en Barranca Bermeja 50, 60 voluntarios operativos activos es mucho, del resto es de papel. Esperan que se llegue a un acuerdo para lograr mejorar este servicio que ellos prestan de manera desinteresada a la comunidad de Barranca Bermeja y varias zonas de influencia.